Hoy vamos a conocer a un deportista uruguayo no vidente que ha cosechado triunfos en cada una de las competencias a las que se ha presentado. Les presento a Henry Borges, judoka no vidente. A los seis meses de nacido tuve meningitis. La secuela fue la discapacidad visual, pero se veía con colores. O sea, lo que me habían dicho es que mi visión era normal. Lo único era que no veía distancia. A mí me dijeron que en la adolescencia iba a quedar ciego total y hoy en día solo percibo luz. Yo soy del departamento de Artigas. Allá no había una escuela para niños con discapacidad visual. Y me vine a los nueve años para acá. Los primeros meses estuve internado en la escuela, donde después fui a vivir a la casa de unos tíos. Y cuando yo entré al liceo, estudiaba todo por grabación y hacía los exámenes orales y todo. Pero a la vez también, o sea, fue cuando arranqué con todo esto del deporte. Acá tengo las medallas más importantes. Esta es la medalla de bronce del Mundial de San Pablo 2005, donde es la primera medalla de judo en un Mundial para Uruguay. Este trofeo grande que ven acá fue un trofeo que me gané en la Argentina por el mejor atleta de campeonato. O sea, tuve siete luchas y el cinco gané por Ipom, que es por el punto máximo. Y gané dos, o sea, en el suelo. Los primeros años eran muy calentantes, digo. Y aparte por un tema también de que, o sea, yo también sentí mucha falta de mi madre, de haberme venido para allá. Mi madre y mis hermanas quedaron en Artigas. Y bueno, después de eso me fui con mis tíos de La Teja y ahí me quedé hasta antes de casarme. Este mes que viene va a ser dos años que estoy casada. Íbamos al cachón juntos, porque yo también tengo problemas de vista. ¿Tú también tenés problemas de vista? Sí, lo único que es lo mío es más, digo, tengo más remanente que él. Y en el 2004 fue que nos arreglamos y después nos casamos. Mariana te conoce a vos, pero vos nunca la viste a Mariana. Cuando vos, o sea, no tenés un sentido, o sea, no sé si es tanto que se te desarrollan como dicen los otros, pero, o sea, sí. Uno presta atención en otras cosas que de repente, o sea, las personas que compiten contra mí, que no son ciegos, o sea, de repente porque ven, o sea, no prestan atención en otras cosas que yo, o sea, que no veo, sí las percibo. ¿Entendés? En pequeños errores que de repente pueden tener, o sea, que yo los puedo aprovechar. Y en este caso, o sea, es lo mismo. Esto es un paraamericano también, que me invitaron, un paraamericano judío, me invitaron a participar. Era un campeonato convencional, pero me invitaron igual para que querían que yo participara, porque me habían visto ya en muchos campeonatos de Argentina. Y bueno, quedé plata. ¿Te sentís que corres con desventaja cuando participás en un convencional? Creo que sí, ¿no? Porque, o sea, es un tema de que la otra persona, o sea, por más de que yo te diga desarrollo mi, o sea, percibo cosas que de repente las personas que ven no la perciben, o sea, igual tenés todo tu sentido. Y tenés la vista que es uno de los sentidos más. Creo que es uno, es el, si no es el más, debe estar ahí, el más importante que tiene una persona, ¿no? Voy a aprontar mi bolso. Esto, como ven, este es el cinturón de judo. Soy segundo DAN. También este año tengo la intención ya de dar el examen para profesor, porque yo soy monitor, pero no soy profesor todavía. ¿De qué vivir? Mirá, yo en este momento tengo la pensión por discapacidad visual, donde Mariana también la tiene. Bueno, ahora el comité paralímpico también me va a alquilar la casa cerca del club. Donde también el comité paralímpico me pasa dos mil pesos por mes para todo lo que sea alimentos. Y ahora también el INDA, también, o sea, me va a empezar a dar una ayuda en un surtido. Es un tema que creo que debe pasar a muchos deportistas en este país que a veces los recursos no dan. Bueno, hasta luego. Siempre voy y vengo por el mismo lugar, por un, no sé, por un tema de, de ese lugar que, o sea, que consigo que tantear con el bastón, donde está el borde de la calle, el borde cuando me voy de la calle. Antes sí estaba un poco más complicado por el tema de que había algunos pozos allá más adelante. Siempre algún pie metía del lado. No, no hay mucho tránsito. Y es, y la inmunación no, no hay. Yo vuelvo a las 12 de la noche. El que viene, si me viene de frente, me va a ver. Y si viene atrás, supongo que también. Y si no, bueno, ya me voy a enterar. Hasta acá está Mendoza, donde me tomo el 175 y después hago transbordo en Corrales y General Flores con el 306. Cuando sale Mendoza, que dobla a la derecha por General Flores, son cinco paradas por General Flores hasta Corrales, pero... ¡Gracias!